Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Bienvenidos Malditos Nerds, bienvenidos a todos aquellos que están ahí peleándose en las redes sociales por el lanzamiento de Playstation. A todos los que están lamentando la muerte de una voz icónica para el mundo del cine, de las aires animadas y mucho más. Y bienvenidos a todos los que nos están escuchando de 15 a 17 en este hermoso programa que hacemos sobre gaming, cine, series, anime y muchísimo, muchísimo más. ¿Cómo andas Raba? Estoy espléndido, qué pedazo de programa que tenemos por delante. Ah claro, se muere gente y te divierte a vos. No, no seas así, no seas así. Es un homenaje, es un homenaje a una de las voces que nos hicieron. Mirá cómo te lo tiro, pero sí, es una de las voces que por lo menos a mí me formaron. ¿Te formaron? Sí. ¿Te marcaron para siempre? Me marcaron para siempre. Sin duda, las dos voces que vamos, más icónicas de esta persona, me marcaron para siempre. ¿Y a vos, Lu, te marcaron para siempre? La verdad que sí, también de alguna manera nos han marcado. Además son realmente muy, muy, muy fáciles de identificar, viste, que hay voces que decís, es la de, bueno, estamos hablando de James Earl Jones y sí, 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 totalmente creo que Mufasa y Darth Vader son dos personajes y dos voces muy icónicas. Así es. Coincido. Así es. ¿En tu caso, Romy? En mi caso... ¿Cómo lo sentís? En mi caso fue icónico, pero era una persona muy mayor y no me pegó para nada. Bueno, muchos también... Perdón, no sé, estoy mal. No, estoy mal. ¿Sabés qué? Mucho pido, Mildis. Yo en mis redes puse, bueno, ha fallecido James Earl Jones y demás, las voces de Mufasa, tal, y me pusieron el padre del príncipe de Nueva York, de un príncipe de Nueva York. Varios me pusieron eso, se ve que también como actor, digamos, marcó ahí, marcó en esa película y también es un clásico, ¿no? Sí, y aparte también es una persona que mucha, gran parte de la gente, por lo menos acá en Latinoamérica, en Argentina, capaz que no lo siente tan cercano porque el Rey León es muy normal haberla visto en español. También. Star Wars también, no es extraño que lo hayas visto en español también, entonces como que no es capaz la primer voz que se te ocurre, pero realmente es una persona que estuvo en roles de obras que cambiaron un poco todo. Totalmente, además imaginate decir, porque bueno, cuando uno piensa en frases ya, llevándolo a ese terreno, digamos, icónica del cine, la verdad que decir, Luke, I'm your father, Luke, soy tu padre, tiene que estar sí o sí en el top 10. Sí. Spoiler. Ay, Dios, o sea, spoiler. Y mirátele al sexto sentido de paso. No, 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 ya pasó el chiste. Ya pasó, listo. Sí, sí, ya caducó para siempre. Sí, nadie me avisó. Sí, ya caducó. Bueno, viste esa semana de vacaciones, pasaron muchas cosas. Una de ellas es de que decretamos que finalmente caducó el chiste de sexto sentido. No lo retomamos entonces, muy bien. Olo, en realidad lo decretamos ahora, pero vos decís. Fue la semana pasada. Fue la semana pasada, ¿no? Sí, perfecto. Así que hoy es un programa bastante movido, donde tenemos un montón de información respecto a lo que tiene que ver con el lanzamiento de la PlayStation 5 Pro, que más que cosas de debatir no hay todavía, porque no hay nada tangible, no lo hemos podido probar. Y también vamos a recordar un poco la labor de James Earl Jones en lo que tiene que ver con voice acting, no solamente para momentos icónicos, como decía Encías Sangrantes, que para mí fue lo mejorcito, sino también como Darth Vader, Mufasa y mucho más. Eso viene un poco adosado a la consigna de hoy, para que ustedes recuerden a aquella persona que murió y a aquellos que no, todavía, aún. Y algunos vienen a Comic-Con, ¿es? Sí, a Argentina Comic-Con. Argentina Comic-Con, sí, ya no me acordaba que a Argentina Comic-Con vienen un par de voces. Viene Mario Castañeda, confirmado. Así es. Y la voz de Goku. Excelente. Y la de Vegeta. Y viene la voz de Vegeta también, es verdad. Y viene la voz de Vegeta, vienen los dos, vienen los dos. Y recordemos que el año pasado estuvo Humberto Vélez, ¿verdad? También, exacto, la voz de Homero Simpson. Así que conocemos, si bien uno parece que no conoce o no recuerda, sí conocemos muchas voces icónicas. Si no sabés quién le hizo la voz, no importa, podés decirnos el personaje y dónde y cuándo. Al 11, 40, 41, 96, 60, la voz definitiva de personajes. Esa es la consigna para el día de hoy, para recordar un poco algunas de aquellas cosas que nos han marcado como chicos, como adolescentes, como adultos y demás. Por ejemplo, Alú, supongo que alguna que otra voz te ha inspirado un poco en tu labor de doblaje. Más que nada, le voy a mandar un beso grande a Ale Graue, que quizás algunos lo tienen o lo conocen, que es la voz de Diaper o Deeper, no sé bien cómo pronunciarlo. Quizás es más de tu cama, ese personaje. Creo que es Deeper. Deeper, ¿no? Creo que me parece. El lado de Shin Senkai y de Ghost of Tsushima también. También, es verdad. Es verdad, es verdad. Y bueno, yo aprendí mucho viendo a mis compañeros doblando distintos personajes, así que, bueno, más que nada también me inspiré o, bueno, recuerdo vívidamente a ellos, ¿no? A Ale Graue, a Agos Longo, que ha hecho también otros personajes todos argentinos, ¿no? Sí, la voz original de Marsh Simpson falleció hace muy poquito tiempo. Muy poquito, hace muy poquito. Y el año pasado, no, el anterior creo. No, el año pasado, cuando vinieron justo con Humberto Bales y demás, estuvo acá. La tuvimos. La tuvimos acá. Sí, en Argentina Comic Con, que, bueno, una de sus últimas apariciones. Este año también vino a lo que fue Anime Con, estuvieron algunas voces icónicas. Por ejemplo, quien hace de Nami en el doblaje y también de Asuka, para los que hablamos muy latinos, de Evangelion. Estuvo también ahí. No la escuché hablar. Yo tampoco. Me pasé un par de veces por el booth, pero no estaba hablando, pero justo no la escuché hablar y me quedé con la intriga de escucharla, porque no es lo mismo la persona que está haciendo un voice acting que el personaje en sí. Entiendo. Muchas veces, algunos sí son muy similares, otros no tanto, y me quedé con ganitas de escuchar si hablaba como alemana, que no es alemana, que no es japonesa, que no es latina. Saben que yo me pregunto qué pasará, ¿no?, con los voice actors o actores y actrices de doblaje en la vida real, esto de preguntarles todo el tiempo, che, hacéis la voz de tal, me imagino que debe funcionar bastante así, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Debe ser un poco agotado. Debe ser medio molesto, en un punto. Bueno, recordemos cuando vino Troy Baker. Sí. Y cantó. Yo estaba ahí viéndolo. Tienes que amigarte con eso. Yo no puedo creer al día de hoy que lo vi a Troy Baker. Tipazo. Tipazo. Sí. Top 10 tipazos. Indiana Jones, en un par de meses. Ahora. Ah, bien, ok. Es cierto, me acordaba que lo habíamos dicho. Troy Baker es la voz del juego de Indiana Jones 5. Exactamente. Es un icónico actor de voz del mundo de los videojuegos, que ha hecho muchísimas cosas, entre ellas ahora va a ser Indiana Jones. Un muy clavado de Indiana Jones. Bien. Muy Harrison Ford. Sí, y de hecho, Troy Baker es como un ejemplo que para mí no pasa tanto, de un actor de voz que se hizo tan conocido que ahora vende él como persona, digamos. Ya no es tanto. Que trascienda. Claro. O sea, ahora por ahí si hay un juego que dice tipo con la voz de Troy Baker, es como que ya decís, ojo. Sí, un poquito le pasó en su momento, por ahí para no tan para mainstream, sino un poquito más abajo, con Matt Mercer, que fue la voz de McCree en Overwatch, que le cambiaron el nombre, pero va a ser siempre McCree, lamentablemente. Y Cassidy. Y Cassidy. Ahora es Cassidy. No es Cassidy. Flaco, ¿quién es Cassidy? Andá, o sea, yo entiendo que le tuvieron que cambiar la voz a este personaje porque estaba vinculado a una persona que fue denunciado dentro de los acosos que fueron en Activision Blizzard. Por lo tanto, el equipo de Overwatch dijo, bueno, le vamos a sacar la voz a esta persona, le vamos a sacar el nombre a esta persona y le vamos a poner Cassidy a este personaje porque estaba haciendo, era un homenaje a una persona que terminó siendo condenado por un montón de abusos en su lugar de trabajo, tanto de poder como acoso sexual. Entonces le pusieron Cassidy y de pasar de McCree, el vaquero, a Cassidy, era como pasar a Carlitos, el muchacho de acá a la vuelta, para mí no tiene tanto ímplice. Tanto swing, sí. Pero Matt Mercer es un tipo que la laburó mucho dentro de la industria de los videojuegos y se lo reconoce a él como Matt Mercer, ¿viste? No es la voz de él, él es Matt Mercer, es un tipo que también labura eso. ¿Qué piola eso de cuando los actores de voz pueden trascender? Porque es algo muy difícil, porque uno no lo ves, siempre lo estás escuchando. Sí. Y con James Earl Jones pasó exactamente esto, se convirtió ya en una figura, ya lo reconoces más allá de su voz, o sea, vos lo veías y ya decías, ok, está James Earl Jones, pasó que incluso participó de un montón de series o de sitcoms, como en The Big Bang Theory, en donde hacía de sí mismo, creo. En Friends también estuvo, creo. En Friends me parece que no, pero sí estuvo en otra sitcom, ¿eh? ¿En qué otra sitcom fue que tuvo un cameo? Tuvo otro cameo, a ver si alguno nos puede ayudar, buenísimo, pero lo tengo agendado, así que ya les digo, ya las digo. Ahora lo veremos, porque recuerdo un par de momentos donde apareció e hizo algún que otro cameo interesante de algún, ¿cómo decirlo? Siempre tratando de meter en el lado nerd por eso, no me acordaba si tenía que ver con Ross, creo que no. En Two and a Half Men. Ah, en Two and a Half Men. En Two and a Half Men, en Frasier, en Law and Order, en House y en The Big Bang Theory, no siempre, obviamente, haciendo de sí mismo, pero en algunos casos sí. Sí. Traer unas seishos japoneses está fuera de presupuesto, ¿no? No, han venido seishos japoneses, creo, en algún momento por ahí, no de primera mano. Un seishos japoneses es la persona que hace la voz de un anime. ¿De un anime o...? Ah, ok. Lo que pasa es que para mí acá no ven de tanto eso, tiene que ser alguien como muy particular. En Anime Con, sino que es algo que, bueno, ya es más de nicho y la gente me imagino que lo está esperando. Pero la gente que viene de Anime Con, de actores de voz, son actores latinos. Claro. Porque nosotros tenemos mucho... Consumimos mucho en latinos. Mucho en latinos. Tenemos una muy buena localización. Hay una diferencia, vos escuchás a un actor de voz, si bien en Estados Unidos son muy reconocidos, pero escuchá la traducción de un actor de voz, de un anime, están leyendo, están en el baño leyendo el diálogo, sinceramente. Acá hay una localización, hay una impronta. O sea, los Simpsons, fue los Simpsons acá en Argentina por la localización. Y hablando de series animadas, en el anime pasó lo mismo. Se convirtió en lo que se convirtió porque la buena localización que siempre tuvieron. Algunos más flojos que otros, pero Sensei ya no hubiese sido los caballeros del Zodíaco si no hubiese tenido la localización que tuvo. No, no, totalmente. Sí, sí. Por eso creo que también es muy difícil que traigan un Seiju. Más allá de que puede haber alguno en particular que sea muy famoso porque habitualmente la gente espera a Mario Castañeda, no espera a la voz que hizo a Goku en Japón. Ah, exacto. Sí. Entonces es como, bueno, pasa eso. Pero bueno, vamos a seguir adelante hablando de este programa. Por ahí vamos a tocar bastante actores de voz porque nos vas a mandar un audio al 1140-419660 con la voz definitiva de personajes. Y si te portás bien, te regalamos entradas para Cinépolis. Porque tenemos entradas para Cinépolis. Qué hermoso, fiesta. Sí, te vas a ver algo al cine. Ahora tenés que verlo doblado. Ay, gracias. Ahí va. Ahí está. Muchas gracias, Max. Yo te quiero un montón. Continuamos con las cositas. Vamos a estar hablando de PlayStation más adelante en el próximo bloque porque tenemos muchísimo contenido al respecto. Entonces me parece que lo correcto es que le dediquemos un rato largo. Así que quédense y lo vamos a estar hablando más adelante. Pero ahora nos vamos a mudar para el mundo de las series. En este caso, el mundo de las películas. Con una peli que me gusta mucho. ¿Por qué está? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente se filtraron las... Tenemos las imágenes de Happy Gilmore. La secuela. Porque estamos en esa. ¿Vieron? Estamos en esa. Estamos... Full secuelas. Estamos full secuela. Estamos full secuela. ¿Qué necesitamos? Estamos en esa. Ahí lo podemos ver a Adam Sandler en esta imagen. Que creo que lanzó Entertainment Weekly. Los primeros días de rodaje de lo que va a ser la secuela de Happy Gilmore. No se sabe nada más. No se sabe fecha de estreno. Básicamente la noticia es esto. Tenemos una claqueta. Tenemos la novedad de que esto va a suceder. Que seguramente la productora de Adam Sandler va a estar detrás de la producción. Y bueno. Y Adam está full en su zona de confort haciendo este tipo de películas. Está full. Mal. Está laburando como loca. Voy a seguir haciendo mmm. Porque a veces las continuaciones no me parecen piolas. Pero sí voy a decir algo en defensa de Adam Sandler. ¿Qué? Que es un tipo que tuvo un momento muy bueno. Tuvo un momento muy, muy, muy malo. Que se extendió durante un largo lapso. Y el chabón pegó un volantazo en su carrera muy interesante. Y metió buenos hitazos. En el sentido de no hitazo mala peli. Jack and Jill. No hitazo Jack and Jill. Es mi top de las peores películas que vi en mi vida. Sí. Es mi top de las peores. No, está en su etapa prestigio ahora. En su etapa Uncat Shams. La peli esta de básquet que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero es buenísima. Tiene una garra creo que se llama. Estuvo en la etapa de esa prestigio. Pero para mí ya le pasó esa etapa. Por eso que vos estás mencionando desde hace dos años. Una cosa así. Bueno, creo que garras un poco es posterior. Pero no importa, más o menos. Y ahora volvió, me parece, a retomar como ok, estoy de vuelta para volver a la zona de confort. Claro. Y después vuelvo. Hace medio así. Pero sí, es un poquito perezoso para mí. Porque es realmente muy bueno. Pero siempre mencionamos que a veces, bueno, tira... ¿Cómo era la de... ¿Son como chicos? ¿Son como chicos uno o dos? ¿La de los gases en la pileta? Sí. Ah, sí. No, era pizza en la pileta que se llenaba el cloro, la, 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 la. Sí, sí, sí. Ese tipo de pelis. Pelis que no recuerdo para nada, por suerte. Pelis que es pésima. Odio esas películas. Las detesto con todo mi ser. Cuando es escatológico, por ser escatológico, me pone muy, muy de mal humor. Yo creo que tiene momentos. Donde puede estar buena y momentos donde... Y, pero puede... Claro, exacto. Pero depende mucho del guión y de lo que te ofrezca la película. En esa sabemos que se agotó y que no estuvo bueno. Esto sí, no estuvo bueno. No, son como chicos... Es un bodriazo, un bodriazo tómico. A mí es un tipo de amor que es muy particular. Es muy particular, pero es un poco de pibardo, quizás. Es re pibardo. Es re pibardo, pero por ahí es un pibardo más yanqui. No es nuestro pibardo. Que pibardo nuestro es más tonto y retontado. Exacto. Y yo te banco un pedo, pero sí es un pedo que está justificado de alguna manera. Digamos, no pedo por pedo. ¿Se entiende? El pedo tiene que tener un sentido. Pará, hace 40 minutos que estás ahí y yo nunca me di cuenta. ¿De quién estás ahí, Mati, por algún motivo en particular? No, pasa que no quiero interrumpir. No, pero levantame la mano. Perdón, yo estaba hablando de... Es que en un momento te vi que te acercaste y no sabías si estabas hablando con Max y fue como, pará, perdón, Mati. Me cae muy bien el muchacho Adam Sandler, pero a mí lo que más me gustó fue cuando hizo drama, cuando salió de la comedia, cuando hizo, bueno, la de NBA. Esa me encantó. De las últimas y no me acuerdo la otra, que también es de NBA, Diamantes en Bruto. No sé si es así la traducción. Sí, 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 es esa. La de Chabón, que es un joyero. Sí, sí. Tremenda película. Sí. Y el Chabón sí empezó a comedia y cuando salió de ahí, para mí la rompió. Para mí la rompió. Y la de la NBA, justamente haciendo, continuando con eso, yo me largué a llorar con la que hace, la que entrena al Chabón. La de Garra. La de Garra, la que entrena al Chabón, me pegué lloradita. Está bien. Sí, yo siempre lo digo, yo lloro fácil, no mamá, pero pegué lloradita. Y muy bien que nos haya marcado Diamantes en Bruto en su versión en español, porque nosotros nos estamos haciendo los yankees, diciendo Ancachem, Ancachem, ¿quién no me acordaba? Yo tampoco, así que gracias Mati por eso, pero yo coincido. Sí, el otro día Guillermo Franchera decía algo muy interesante, que decía esto de que para él hacer humor es mucho más difícil que hacer drama, entonces es como que es más normal que un actor de comedia se pase al drama y la rompa toda, a que un actor de drama, de pronto salte a la comedia y que sea súper gracioso. ¿Por eso el honor de DiCaprio nunca lo vimos en una comedia hasta ahora? ¡Oh! ¡Ojo! Es cierto, igual, ¿cómo que no lo vimos en una comedia en el honor de DiCaprio? ¿Y qué comedia lo viste? Todo Look Up. Todo Look Up. Ah, pero el Look Up pega en el palo. Todo Look Up es una comedia. No es full comedia, es una comedia dramática. Para mí, yo te banqué a vos con que era una comedia romántica tonto y retonto. No, 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 para mí es full comedia del Look Up. No sé si el role de DiCaprio. ¿Vos estás, Homero? Es sátira. Es una sátira. Bueno, pero es una comedia. Sí, 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 es comedia, todo comedia. Es sarcástico la película de esa. Está actuando desde la comedia, él no está metiendo un personaje dramático. Sí, pero yo diría que igual es una comedia dramática. No la pondría en full comedia. Pero bueno, es mi opinión. La podemos debatir y podemos hacer, por ejemplo, una encuesta en Twitter. No sé si va para... ¿En Twitter? En Twitch. Señora, ¿qué le pasa a la tía? Tía, era la otra plataforma. La tía quiere hacer una encuesta en Twitter. Alguien que me haga una encuesta en Twitter. Y después en Facebook. Joroba, vos que tenés el Twitter de Vorter, hay que hacer una encuesta en Twitter. Y en Facebook, por favor, también. Bueno, hey, hey, Facebook me mueve. Facebook mueve a las señoras. Entonces, si queremos hacer un contenido específico para tu tía, ahí. Es ahí. Me merezco esta cortina en este momento. Gracias. ¿Leslie Nielsen no hacía drama? Sí, era actor de drama. Leslie Nielsen después se pasó a la comedia. Así, mi memoria no me falla. No sabía que había empezado en el drama. Para mí siempre fue un actor full comedia. Siempre lo asocio con La Pistola Desnuda, lo asocio con Airplane, lo asocio con todas esas. Pero con Drácula Muerto fue feliz, pero no. Ay, qué buena película. Drácula Muerto. Qué peliculón, chicos. Qué peliculón, Dios. Qué cosa maravillosa. La película que he visto conectándola con el tema del doblaje, siempre la he visto doblada. Nunca la he visto en su idioma original. No tengo idea cómo son las películas de Leslie Nielsen en su idioma original y me parece correcto que así sea. Totalmente. ¿Qué sentido tiene verla así? No, ya está. Es parte del imaginario colectivo. Exactamente. Coincido con vos. Qué grande Mel Brooks. No sé si es tan comedia porque los personajes se están tomando toda la situación en serio. Es el público lo que ve como cómico por lo bizarro la situación. Chicos, es una comedia. Pero no es una comedia lisa. ¿Cómo se dice? Lisa y llan, iba a decir cualquier cosa. Hoy estoy hecha una huevona. No es una lisa y llanamente. Lisa y llanamente, exacto. No es una comedia así full comedia. Digo, yo no sé, qué sé yo. Estoy pensando, no sé, las de Yuda, Pato, para no ir a las de Tonto y Retonto, que son comedias. Sí. Como estos son This is Forty o Olvidando a Santa Marshall, no sé. No es una comedia así como que vos decís. A eso me refería. Pero bueno, se puede debatir. Se puede debatir. Lisa y llanamente es una comedia. Llamedia per se. Lisa y llanamente. Llamedia y llanamente. Llamedia y llanamente. Llamedia y llanamente es un buen nombre de algo. No sé de qué. Un podcast. De algo. Hacete algo, pero un podcast. Ojo. Ojo. ¿Dónde está el equipo de abogados de Bordelix para patentar en este momento? Patente pendiente. Claro. Si decimos eso, patente pendiente queda como no es nuestro. Perfecto. Vamos a pasar ahora a hablar de una persona que me cae como el culo y no lo voy a disimular. Sí, igual a mí también. A vos, a quien no. Es un director. ¿Un director? Un director y un creador. ¿De cine? No, un creador de un videojuego que la verdad que el chabón no ha caído siempre tan bien parado en la industria porque más que hacerse cargo de cosas es el famoso y yo no es mi culpa, es la culpa de... Y así consecutivamente. Que es John Garvin, el creador, el dueño, el padre de Days Gone. Un título que prometió un montón. Que no me parece que tampoco sea malo, pero que tampoco es bueno. Un 7. Un 7. Un 7 disfrutable. Un 7 disfrutable, pero que es un juego que... Sí, para vos es un juegazo. Es un gran juego. Es un juego de pibardo. De los zombies, de cosas de zombies me parece que son los mejores logrados. Sí, es verdad que le pasó y le pesó mucho en su momento de lanzamiento que prometió una cosa. Tardó mucho en salir también. Hubo mucho trailer y mucho impas de por medio. Fue un título que le costó salir como quería ser y fue medio lapidado por eso. Porque se esperaba otra cosa. Sí, es una persona que siempre tiene declaraciones polémicas. Recordemos que en su momento ha dicho... No me voy a meter en esta declaración puntual todavía, ¿no? No. Pero en su momento ha dicho como tipo... Che, que Days Gone no salga así es culpa de la gente. Que pone guita en Fortnite, pero no pone guita en los juegos que están buenos potas. ¡Picante! Para, loco. Que podés tener razón, pero no sé si se hace falta ir meterte en eso. O que también a su juego en realidad lo fue mal puntuado. porque los analistas estaban muy metidos en la culturita wok. ¡Ah! Entonces, a su título lo juzgaron desde ese lado porque era un hombre y porque era un personaje masculino y por los vínculos... No, no es un hombre masculino. Porque... No, y no. Yo era en un momento Kratos. Entonces, bastante trolo. Eh, la la. Claro. Kratos. Se pone bastante trolo Kratos. Eso es lo divertido de Kratos. Bueno. Eh, John Garvin dijo, yo voy a opinar al respecto de algo que no me debería estar opinando porque la verdad, ¿no? ¿Qué te metes? Bueno. Pero la cosa es así. Como saben, salió Astrobot. Astrobot no solamente es un titulazo en lo que tiene que ver con el mundo de los puzzles, sino que además tiene muchísimos cameos del mundo de PlayStation. Uno de ellos es, obviamente, su personaje principal de Days Gone. Ah. ¿Te lo cruzaste? ¿Lo encontraste? Sí, sí, sí. Lo había visto el tweet y dije... No, no. Al personaje en el juego. No, no. No lo crucé. No lo crucé. Entonces, es un imaginario colectivo. No sabemos. No sé en qué mundo... Porque pasa que hay muchos que no se desbloquean en el mundo base. Están en las misiones secundarias y eso para mí es uno de esos y no... Ah, o sea que no es de los principales, digamos. Encima ni siquiera es uno de los principales, flacos. Eso. ¿Qué le pasa? No. Lo que me gusta es que no parece careta. O sea, no se anda con chiquitas. No, careta no... Esa persona, digo. Digo, careta no es, pero es bastante complicado. Pero bueno, acá no se juzga a Days Gone, se lo juzga un poco más a él y sus declaraciones. En este caso está su personaje dentro del mundo de Astrobot y el chabón salió a tuitear sin sentido. Cuando tuitean que está el personaje, abajo obviamente aparece él a tirar un comentario súper rancio como diciendo... Uy, sí, no, como se cuelgan de mis tetas a lo Moria. Hubo un momento medio Moria Kazan donde por qué están usando a mi personaje, cómo necesitan de mi personaje. Una cosa así, medio como eso. Volvemos al tuit anterior, mi querido y estimado Mati. Ahora lo vamos a ver. El chabón empezó, obviamente, como le respondieron y todo el mundo le empezó a responder porque el tuit anterior tiene una respuesta buenísima. Él dice, jaja, veo que mi personaje fue reducido a un dibujo animado para promocionar un juego bastante flojo de papeles. Y nada, y le dice a un chabón y en respuesta, yo estoy siendo duro, flaco, sentate, estamos hablando de los adultos. Baja, baja porque necesito que veamos el primer comentario. Baja más porque necesito que veamos la primera respuesta de ese tuit. Que es un chabón que creo que encima, sí, creo que encima le mete un lindo like. Ahí dice, al menos tu personaje está en un juego bueno ahora. Estuvo muy bien, estuvo muy bien y creo que le metió un ratio. ¿Cuánta gente se lo likeó? Ese tiene creo que 5.000. Súper bien. Y el de él tiene 644. Uy, te comiste un rico ratio. Tremendo ratio. Tremendo ratio se comió. Perdiste, rey. La verdad que es una muy buena respuesta. Y le llamamos el de Mati. Y le dice, al menos tu personaje está en un juego bueno. Se la tiró, se la tiró. Me parece que lo más divertido de todo esto. Al ángulo, sí. Sí, buscaba cámara, estaba buscando cámara. A él le gusta ser relevante en las redes, sobre todo meterse en la movida de yo estoy en contra de todo, yo soy el capo de todo, yo la tengo clarísima y ustedes son unos inútiles. Sí, es un personaje también. También para mí pasa mucho esto que decía Romero al principio, de que para mí Edison es un 7. O sea, es un juego que no está tan bueno, pero tampoco es un desastre. Él lo hace peor. Claro. No, y aparte cuando salió internet lo tomó como un desastre. O sea, hubo cierto sector de internet que fue como este juego es lo peor que pasó en el mundo. Entonces creo que él está como con ese resentimiento, ¿no? Sí, porque ni siquiera la crítica es que no les disgustó, porque el juego no está mal rankeado. No, no. O sea, lo que tiene que ver con perfiles de medios especializados, salvo algunos que a algunos les gustó más, a algunos les gustó menos, pero el mayor problema fue, che, esto no es lo que nosotros queríamos jugar. Sí. Más que nada. Fue como la manchita en una época súper dorada de PlayStation, que todos eran exitazos descontrolados, y este fue un juego que meh, pero bueno, a él le encanta ser un poco relevante en las redes. Le gusta, está metido en eso, le gusta la polémica, le gusta opinar de cosas que no debería estar opinando, no porque tenga que tener una potestad para hacerlo, sino porque la verdad, lo único que hace es generar ruido negativo dentro de la industria y con su juego y su IP, ¿viste? Sí. Flaco, callate. Tiene su nicho para exclusivo de PlayStation, es flojo. Bueno, esa fue su mayor crítica, generalmente. Sí. El tipo es el flaco que usa el más capito de forma no irónica y se enoja cuando lo descansan por el chiste fácil. Es un chabón que le falta escribir XD al final. Sí. Sí, 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 le falta escribir XD al final con un comentario y pasa. Yo particularmente, como notarán, no es ningún santo de mi devoción. A mí me cae muy mal, me cae muy mal porque me parece que es un tipo que le gusta ser relevante de la manera negativa para la industria y lo único que genera es una disrupción poco positiva. Y a Desgan, Raba le puso un 7, pero vos le pones menos puntaje o compartís esa opinión. Yo, Days Gone es un título que lo jugué y sin haberlo terminado me pareció que estaba bien. Está correcto. Pero fue en un momento donde cuando lo jugué, era un momento donde yo estaba jugando otras cosas y no me llamó tanta la atención. Y eso es una cuestión mía de, viste, uy, me falta terminar. Sí, pero no te pareció una basofia. No me pareció una basofia, para nada, para nada. No me pareció una basofia, pero yo el juego no lo llevé hasta su último punto, no lo llevé hasta el final. Entonces, para mí es un juego que tengo que ver también con envejeción. No sé si lo puedo evaluar como envejeción al tiempo, porque no sé si le ha ayudado o no a macerar con todo esto de él de por medio. Pero en algún momento me lo debo para terminarlo. Pero bueno, yo por eso no estoy hablando de Days Gone, voy a hablar de él. ¿Jugarla? Tu juego no te lo voy a juzgar porque no me parece un mal juego, pero vos sos un... Pero vos me parecés una mala persona. Pero vos me parecés una mala persona. Bueno, tu juego está bien, es como si yo lo tengo que entrevistarle y digo, mira, tu juego está bien, vos sos una mala persona. Bien, terrible, terrible. Y cancha. Muy bien. Muy mal. Pipis, 1140419660 con la voz definitiva de personaje. Es decir, nos mandás un audio contándonos cuál es para vos la mejor voz que escuchaste alguna vez en un personaje que te marcó porque te gustó, porque fue un antes y un después, porque no la volviste a escuchar en ningún lugar. ¿Van a salir mucho los Simpsons? Probablemente. ¿Qué más puede llegar a salir? De series animadas tenemos los Simpsons como por ahí el estandarte. De anime hay algunos, pero también de lo que tiene que ver con el mundo del cine, de Disney. Chicos, de Disney, Jodie Benson, La Voz de la Sirenita, así te hago, reina. ¿Qué tinta igual es? Chicos, chicos, escúchame, hacíme una encuesta en Twitter y arreglamos. La Voz de la Sirenita puede decir, puede decir, sí. Sí, claro. Y Dina Menzel en Frozen. Yo, perdón, tengo todas las princesas en la cabeza, ¿eh? Yo a las princesas me las acuerdo todas. Hades. Los villanos son muy buenos y es muy difícil interpretar a un buen villano. Hades en la versión latina, que no recuerdo quién es el actor de Vos. Ay, yo tampoco, ahora lo podemos buscar. Y en la versión norteamericana, es un actor súper conocido que me acabo de olvidar el nombre. Bueno, en Hércules, Dani De Vito interpreta a uno de los personajes. Sí, al... Al Leblito. Claro, tiene un nombre. Criatura mística que no me acuerdo bien. Me acabo de olvidar el nombre de... Es un fauno. Es un fauno. Creo que es un fauno, ahí está. Es un fauno. Sí, sí, sí. Un fauno. Bueno, él interpreta eso. Yo no me acordaba esto, la otra vez vi el dato, pocas contas, la voz de John Smith la pone Mel Gibson, chico. ¿En serio? Sí. No recordaba. Bueno, miren el dato que les pido. Es Mel Gibson en Corazón Valiente mezclado con Mel Gibson, patriota. Igual hay un momento en donde canta y antes el autotune no estaba tan afilado como ahora y la verdad que mamita está medio duro, sí, sí. Sí, el James Woods es en inglés. Ah. Uy, la voz de Carlitos en Los Rugrats siempre fue muy icónica. Sí. El burro, es así, re, el burro de Shrek dicen acá también. Y Rubén Trujillo en español. Me encanta. La voz de Carlitos ranquea fuerte, God, ranquea muy fuerte. Y Ricky Martin es la voz de Hércules. ¿Sabés qué? Creo que solo la voz cantada. Solo la voz cantada nada más. Me parece que sí. Yo pensé que era la voz de la peli. Yo pensé que era la voz en la otra también. Googleémoslo porque no estoy 100% segura de lo que estoy diciendo. Puede que esté equivocada. Ahora me acuerdo que Chayanne le pone la voz también en Enredados a Flynn Rider. Y canta. Pero hay veces que la voz cantada y la voz actuada no es la misma. Sí, la actuada es Antonio Benavides. Ahí tenés. Ahí tenés. Lua Agosta conoce su Disney, chicos. Muy bien. Las voces de Alejo y Valentina. Bueno, también puede ser. A Joroba le sale muy bien la voz de Alejo. Sí. Sí. Así que bueno, no sé si el sótano está por ahí, pero después en un momento lo podemos. Nosotros vamos a ir a un temita de una tanda. 11.40.41.96.60. Nos mandan un audio con la voz definitiva de personajes, de serie animada, película, lo que quieras. Y te mandamos nosotros de regalo entradas para Cinépolis. 3. Malditos Derts. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. El septiembre se viene con todo, absolutamente todo, en Chango Más porque es el cumpleaños, pero vos sos el protagonista. En todos los Chango Más y en Más Online te esperan descuentos imperdibles todos los días. Y por si fuera poco, además se sortean 15 millones de pesos en órdenes de compra. Si sos socio de Más Club, estás en racha. Puedes ganar órdenes de compra de 500.000 pesos cada día. Participá y ganás. Chango Más, el supermercado experto en ofertas y ahora también en festejos. Estas son las noticias del día. Gracias, El Sentido del Humor, por hacernos un ride en Vorterix. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? Qué grande la gente del sentido del humor. ¿Tienen sentido del humor? Sí. Sí. Estuvo bien. Esté licita. Me voy a retirar del estudio sin hacer ningún escándalo. Yo banco esas chicas. Los invitamos al 1140419660 que nos manden un audio contándonos cuál es la voz definitiva de personajes, ya sea de serie animada, de película, de lo que quieran, que nos han marcado en la infancia, en la adultez y en donde sea por el fallecimiento de James Earl Jones, que ya lo hemos hablado. Pero ahora vamos a pasar a noticias diferentes. ¿Por algo puse el fondo azul y blanco hoy? ¿Por argentino? No. Ese es el este. Flaco, no me hagas calentar, es el este. Para los camaradas. Flaco, es el este de la bandera. No, vamos a hablar obviamente de lo que fue el anuncio de PlayStation 5 Pro, un lanzamiento de una nueva consola, un nuevo hardware que se suma a la familia de PlayStation, con cosas debatibles y sobre todo, más que nada apuntado a lo que tiene que ver con la industria y el usuario y el consumidor final, no tanto pensando en si esto está bueno para ellos o no, porque todavía no lo hemos podido probar. O sea, no hay una realidad que es cuando el producto todavía no es tangible, cuando los profesionales y las personas que más saben de hardware todavía no pudieron hacer la comparación uno a uno con la PlayStation 5 común y la Pro, es un poco difícil hablar de esas cuestiones más técnicas. Pero sí lo podemos hablar de lo que fue esta presentación de 9 minutos, donde supimos un poco más de qué es lo que se viene para esta consola y por qué puede llegar a ser relevante o no para la industria. Mi querido Raba, ¿cómo viviste en este anuncio? Con desilusión, principalmente. Qué dramático, pero me gusta. ¿Por qué? Me gusta meterle todo el dramatismo posible. Pero no entendí igual por qué tiene que ver la combinación de colores con el anuncio. Me perdí ahí. PlayStation es azul. Ah, listo, gracias. Sí, sí, sí. Digamos, la marca, el branding de PlayStation es azul y blanco. Ah, porque como la veo siempre blanca, la asocio como que es de color blanco de la consola. Claro, el branding de la consola es azul y blanco. Para mí, bueno, ahora hablaremos un poco más de lo que significa la PlayStation 5 Pro y todo lo que anunciaron. Pero yo creo que un poco lo peor que tiene el anuncio como en general es que un poco nos están vendiendo lo que prometieron que iba a ser la PlayStation 5 en su momento. Entonces es como recién cinco años después de, cuatro años después, perdón, del lanzamiento de la consola, me vas a dar por 700 dólares, que es una locura, lo que me habías prometido. Sí, ese es el mayor problema, sale 700 dólares. Es una barbaridad. Es un montón de plata. Vamos a hacer varias aclaraciones. Bueno, yo lo que voy a juzgar a nivel industria, por ahí, y lo que voy a juzgar a nivel consumidor, yo voy a juzgar desde mi colina y desde mi lugar, que es la comodidad de que a mí no me importa si escala a 8K el bendito juego, mientras el juego te me dé una experiencia única, única, per se, formal, porque yo no priorizo eso. Ahora, la persona que prioriza que el juego se vea a 8K, 60 FPS, tiene otro tipo de discusión y tiene sentido. Que es la discusión que dice Raba, pero me estás dando ahora, me estás ofreciendo ahora un producto que en sí ya me lo tendrías que haber ofrecido porque ese era el salto generacional o ese era el salto que estábamos esperando. La mayoría de los títulos, por no decir el 98%, corren a 30 FPS estables. A 60, muy pocos, y no siempre son los más dignos. Sí. La definición, hay títulos que hacen laburos increíbles como exclusivos, como es Ratchet & Clank, Rift Apart, y hay otros que les cuesta un poquito más en las definiciones. Algunos están muy bien, otros no tanto, todo es muy relativo en este momento, no es que hay algo que vos decís, esto se ve único y maravilloso. Todavía no se dio ese cambio generacional, está costando un montón llegar, y es un gran problema por ahí para lo que tiene que ver con el mundo del hardware. Aún así, no es lo que yo priorizo, entonces como yo no estoy priorizando eso, hablo desde ese lado de consumidora, del lado de decir, ¿tiene sentido esto cuando me estás ofreciendo algo que debería haber salido antes, pero que además no tiene títulos acorde a esa decisión gráfica? Porque es muy lindo que vos me puedas ofrecer que va a andar 45% más rápido, porque va a renderizar un 45% mejor, va a tener mejoras sustanciales en lo que es el chipset y demás, para que por lo menos los títulos se puedan ver de otra forma y de otra manera, y va a tener cada título que ya ha anunciado y ahora lo hablaremos, va a tener un parche acorde a que se pueda formalizar dentro de esta estructura de PlayStation 5 Pro. Buenísimo, me encanta, pero yo no tengo títulos exclusivos, o sea, no tengo títulos que realmente estén pensados para ese tipo de formatos. Entiendo. El formato de los juegos están funcionando a la mayoría, a 30 FPS estables, y quedan ahí porque el resto de la exigencia muchas veces no termina rindiendo. O sea, ¿qué nos ofreces? sería la pregunta. Claro, o sea, me ofrecés esto, pero una consola necesita de los juegos, y los juegos necesitan de la consola, y los dos necesitan existir. Sí, es un catálogo, una generación muy accidentada, digamos, por la pandemia, por la crisis de los semiconductores, por la crisis económica, también global que hay, o sea, hay un montón de factores externos que afectan lo que fue la planificación de PlayStation y de Sony para esta generación, pero la realidad es que se siente un poco como eso, me estás vendiendo algo que se siente como que estuvieran más preocupados por venderme esta consola que por hacer los juegos, para jugarla. Entonces, es un poco extraño a fin de cuentas. Otra cosa que es llamativamente la atención y que es un mal augurio para la industria de los videojuegos en general, es el tema del precio, porque poner 700 dólares una consola hace 5 años era sinónimo de fracaso, o sea, no te animabas a ponerla 700 dólares porque sabías que no podía ser ese precio para una consola. La ponen como diciendo, bueno, ya los números no dan, ahora tiene que ser este el nuevo precio, entonces esta va a ser la nueva base de las consolas a futuro, los juegos calculo que cada vez van a estar más caros, a su vez ciertas cosas como, por ejemplo, vos antes la consola salía 700 dólares y en todo el mundo salía 700 dólares, o sea, en euros salía un poco más barata, en la moneda japonesa también, acá la pusieron 700 todo, universal, o sea, 700 libras esterlinas, por ejemplo, está en Inglaterra, que termina siendo 900 dólares. Entonces, ni lo contamos, acá ni va a llegar oficialmente porque nadie la va a comprar, pero las que van a traer de importación va a valer 2.000 dólares. No, no, acá debes estar decir que necesitas a alguien que viaje o vos viajes, o sea, ya sabemos que acá con la tecnología estamos medio jodidos, pero para tener un punto de referencia, digamos, ¿cuál era el valor de la PlayStation 5, digamos, o digamos, el valor de otras consolas para ver? 550 dólares. Ah, ok, perfecto, ese es el salto que están dando ahora. Que hay una diferencia importante a consideración de cosas como, por ejemplo, si no tiene la lectora, esta versión es sin lectora, si querés la versión con la lectora son 800 dólares. Ah, encima tenés que pagar más con la otra. Sí, no trae el soporte. Y no trae el soporte porque la Play, para quienes no conocen, la podés poner de dos maneras, puede estar parada o puede estar acostada, porque viene con un soporte que es el soporte vertical o puede estar acostada. Algunos recomiendan acostada por un tema de, porque la refrigeración líquida que tiene, que tiene un nombre que ahora me acabo de olvidar, se chorrea y te quema básicamente la consola. No me ha pasado todavía porque yo la tengo paradita, que quiero que quede así para siempre. Pero si querés comprar el soporte, lo tenés que pagar aparte. ¿Por qué? O sea, son cosas que no tienen sentido en cuanto a producto, a venta de producto. ¿Por qué? O sea... No, no tiene sentido. ¿Qué sé yo? De vuelta, lo mismo. Si nos fuéramos a los precios, ¿qué? O sea, si me sacás la lectora y me sacás el soporte, significa que la consola ahora sale 900 dólares con las dos cosas y que me la bajaste a 700. O sea, es como muy extraño. Y la verdad que es triste, digamos. Es una noticia triste para el consumidor, porque no es que lo sacaron a 700 y esto va a ser un fracaso y van a dar vuelta a todo. La sacaron a 700 y posiblemente le vaya muy bien a la PlayStation 5 Pro. Así que la noticia que nos queda del precio y todo esto es que esta es la nueva base. O sea, así van a ser los precios. Y tengo una consulta. O sea, ¿existe o hay como momentos de ofertas de consolas que decís, bueno, hay una week en Estados Unidos de no sé qué pindonga o la primera semana de lanzamiento la tenés más barata? ¿Hacen ese tipo de cosas o ya ni siquiera funciona de esa manera? No, y eso más depende de si... Sí, el retailer. El retailer, claro. El local que te va a hacer un Cyber Monday o el local que te va a hacer un Black Friday. Sí, sí, pero no tiene que ver puntualmente con PlayStation. No, no. Yo no he visto de consolas. A veces ha habido ofertas de cosas, de productos de Sony, de consola yo nunca lo enganché. No, sí posiblemente lo que suceda en los próximos meses barra años es todo el stock que les quedó sin vender de la PlayStation 5, que no es Pro, o sea, la normal. Seguramente le metan algún bundle que termina siendo como un poco más barato porque te sale 550 pero te trae 5 juegos o te trae 3 juegos. Entonces creo que van a meter ofertas de ese estilo para sacarse el stock que ya tienen. Pero de la PlayStation 5 Pro va a salir esto de acá hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Tienen algunas cositas, algunas cuestiones técnicas que si quieren las podemos hablar de lo que tiene que ver con esta consola que trae problemáticas que es mayormente su precio pensado por un mercado. Está bien, es un producto de lujo. No es un producto para todos. No es necesario que la compremos. Para jugar los juegos de PlayStation 5, quienes tenemos PlayStation 5, no necesitamos volver a comprarla. Es un producto de lujo y también hay que analizarlo como eso. Es un producto de lujo. Los videojuegos hoy en día son, y lo fueron siempre, pero nosotros vivimos una realidad diferente y también en sus inicios era todo mucho más accesible. Hoy en día son productos de lujo. Tampoco lo podemos comparar con PC, porque hay gente que te dice, no, para eso me compro una PC. Bueno, una PC tengo muy malas noticias. Por 700 dólares no te compras ningún tipo de PC. Que te pueda correr. No vas a procesador. Y no sé si ya... Y dos RAMs, tal vez. Pero hay una realidad. El mundo de PC es muchísimo más caro que el mundo de consola y no funcionan de la misma manera porque no hay que compararlos. Una cosa es un hardware cerrado, que es el hardware de la consola, que está pensado con una estructura per se que no se modifica y otra es la estructura de una PC que es infinita la variedad de cosas que podés probar. Entonces esto está bueno decirlo y aclararlo porque hay mucha discusión. Como yo también soy PC gamer, yo soy gorda PC gamer y también tengo un poco de gorda PlayStation porque siempre es una gama de consolas que me han gustado y le tengo mucho cariño. Son mundos distintos. Entonces no podemos compararlo. A mí me parece reinteresante esto que están diciendo porque para mí también la asociación era como bueno, si no llegaste, compras la PC. Porque bueno, la veo como algo que podés usar para otras cosas. Digo, qué sé yo, puede ser tu PC de laburo o bueno, de última es tu medio de laburo, qué sé yo. Sí, son cosas, son usos diferentes. O sea, si lo especificamos incluso al gaming para tener una muy buena PC que se equipare a la Play 5. Es mucho más caro. Es mucho más caro. Es mucho más caro. Tiene que gastar 2.000 dólares mínimo. Es mucho más caro y también hay un factor que cambió este año radicalmente que vos antes decías bueno, me conviene comprar la compu porque yo hago una inversión mucho más grande pero los juegos están casi regalados en Steam entonces me conviene por todos lados. Pero no te compras el juego indie de 100 pesos. Claro. Te compras el que te sale lo mismo. No, y ahora que está dolarizado Steam muchas veces es lo mismo. No hay tanta diferencia entre el precio de Play y Steam. Sí, entiendo. Hacer la discusión, de última tiene más sentido analizar por ahí en la que está mal la lucha de consolas pero de última analizar un poco Xbox y Sony en ese sentido o Microsoft y Sony mejor dicho. En ese sentido tiene un poco más de paridad porque estamos hablando de consolas pensadas como consolas justamente y para el uso hogareño. La PC no tiene para mi comparación en la lucha entre consolas y PC pues son cosas muy diferentes más hoy en día donde la PC tiene un abanico infinito de cosas que antes era más limitado el hardware porque eran menos los que hacían procesadores menos los que hacían placas de video menos los que ofrecían productos. Hoy en día hay una cantidad de empresas que lo hacen abismal. Entonces antes era un poco más acotado tal vez podía llegar a tener un sentido. Nunca lo tuvo. Eso para mí hay que dejarlo fuera. Algo de lo que tiene esta consola es que más allá de que va a ser mucho más rápido en teoría un 45% más rápido es un número interesante 45% más rápido en lo que es la renderización para el videojuego y demás. Está bueno. Yo creo que puede favorecer mucho a lo que tiene que ver con el desarrollo. Hideo Kojima va a estar muy feliz probando la PC 5 Pro en su Day Stranding 2. A nosotros hay que ver cuánto nos afecta o no porque la Play 5 ya es de por sí rápida para mí. Nunca he tenido problemas de carga en ese sentido. No, no. O renderizado. No problemas de carga. Sí creo que algo interesante que dijo Mark Cerny en la presentación que de vuelta así como nos prometieron que esto iba a pasar en la PlayStation 5 y no sucedió hay que ver si lo pueden hacer en la PlayStation 5 Pro pero dijo algo así como este es el dispositivo que va a empezar a cerrar la brecha entre la versión calidad y la versión rendimiento como que a partir de ahora los juegos iban a tener como esta posibilidad de armar un modo unificado que corra con toda la resolución en 60 FPS creo que ese me parece el punto de venta más interesante en este sentido de que sea más rápida la consola que dé otras posibilidades técnicas y que puedan lograr esto que capaz que es algo que caracterizó esta generación. Acá lo dicen es un problema de FPS no de carga bueno pero la idea de esto es que esa carga esa renderización te permita a vos como desarrollador de videojuegos tener un solo modo donde de última pueda haber algún cambio de otra cosa pero que sea lo que dice Raba que es un solo modo donde el rendimiento está atado a la consola de una manera que la puede sacar el jugo tanto para la persona que desarrolla el juego como para quien lo está jugando y lo pueda jugar mucho la idea de que el juego sea más rápido es que tengas más FPS o sea que renderice más rápido te da la posibilidad de tener más FPS disponibles para vos para poder ponerlos dentro de esta configuración que no sea clavado un 30 y puedas ir a 60 como el estándar de esa genera esa entre comillas generación intermedia si, ahí Luquitas Rivarola también sumó lo de la gen de PS4 y Zone tenía problemas para correr cosas y ahí sí te justificaba una pro bueno, acá también hay algo que ofrece la calidad de 4K a 8K 8K lo tenía que ofrecer en teoría la anterior pero bueno la dice la caja la dice la caja bueno, detalles son detalles acá también hay algo particular que es cómo va a ser porque hubo mucha crítica de no pero va a ser un rescalado de manera con inteligencia artificial que es lo que tienen por ejemplo ciertos monitores o ciertos televisores por ejemplo los Samsung que es el rescalado de manera con inteligencia artificial para ajustar esas cuestiones bueno pero eso va a ser para los títulos que no estén pensados con un parche para PlayStation 5 o sea la idea de que corran a 4K 60 FPS nativos es nativo es decir el título corre así no es que hay un rescalado de la consola para que se vea así que es muy diferente algo nativo a un rescalado la idea es que sea para aquellos títulos que están pensados con este parche para los que no estos juegos de otra generación van a tener este rescalado para que se vea mejor creo que Xbox lo tiene que Xbox ya lo tenía sí sí me causó gracia no llegué a leer bien quién mandó el mensaje Lu se ve muy preocupada estará pensando comprar una no la verdad que me parece muy interesante la temática está remitida me encanta estoy disfrutando mucho realmente me encanta me parece interesante y además me indigna un poco la verdad me sumo a la indignación colectiva me molestan estas cosas aparte vos sos usuaria de Playstation 5 es cierto es cierto yo jugo al Fortnite y al FIFA chicos por favor que en tu casa se planea digamos o es común que se pueda llegar a comprar una Playstation 5 pero para reemplazar la Playstation 5 no ya se habló esto todavía no no se habló esto pero de todos modos ya puedo adelantar que no que al menos en mi casa se va a mantener la misma porque la verdad que el uso hoy en día es muy limitado así que bueno no por el momento no se plantearía ¿ustedes conocen gente o algún colega o amigo? Joaco Freire Joaco Freire Joaco Freire fue el primero que la voy a comprar igual después el resto no todos creo que nos paramos en la misma en la misma balsa hoy que es mira el año que viene va a salir la Nintendo Switch 2 que va a ser la tecnología de mi Google Pixel 6 y va a ser buenísimo lo que me ofrezca porque hay una realidad también tenemos un problema no por pegarle a Sony por pegarle pero Sony está atravesando una tormenta que es mis first parties no existen no tengo first parties es decir títulos desarrollados in house en estudio Sony Studios que tenemos Astrobot juegazo goti hermoso divino precioso no deja de ser Astrobot nada más y fíjate la fe que le tenía en Astrobot que ni siquiera está en la lista de los juegos que dan PS5 Pro en hands o sea no eso es otra cosa que lo vamos a ver ahora ok hay una problemática grande que es la falta de títulos que justifiquen esto también esto está pensado y yo creo que vas a coincidir conmigo para el usuario que le gusta el producto High End hermoso divino lo último del hardware que no tenía Playstation antes o si la tenía sí Travis Scott que tiene mucha plata y la tenía bueno ahí sí te entiendo pero yo creo que no está pensado para Romy Pereira Nicolás Rado con el perdón de comparar nuestros sueños pero no creo que se comparen con alguien que pueda comprar una consola de 700 dólares en el exterior a cuánto se consiga acá y cuánto te trae un retailer además es como dijiste vos en principio es un elemento un objeto de lujo hoy en día entonces la mayoría de la gente hoy en día no puede o no se va a dar ese lujo ¿no? no y además en un estado en el cual está cómo está la industria de los videojuegos hoy en día cómo está la economía global es como que es un montón de plata sí es un montón de plata es un pasaje prácticamente sí es un montón de plata en un momento donde los juegos te salen 70 dólares algunos te los quieren vender a 120 esos son los juegos que van a tener su versión Brawn Haze es decir van a tener un parche que en el momento de que vos tengas este lanzamiento de la Playstation 5 Pro van a tener un parche para que se puedan jugar y disfrutar de otra manera hubo varias comparaciones a mí el que me pareció una ya viste ese me pareció y me parece una vergüenza lo que estás haciendo y mostrándolo no sé si lo viste la comparación de Ratchet & Clank Rift Apart no bueno hubo una comparación lo que mostraron dentro de este evento porque no había ningún título exclusivo ni tampoco había uno de los exclusivos de Sony que están por salir como por ejemplo Wolverine creo que nada más no se me acuerdo creo que no hay nada más anunciado que en algún momento veremos a Wolverine salir o no de la parte de lo que es First Party sí ni siquiera mostraron algo con ese juego algún título que ya esté pensado más para esta generación intermedia lo que mostraron fueron comparaciones de algunos de estos títulos que estamos viendo en pantalla que mostraban la versión común con la versión Pro en Haze en Haze no me pro la versión pro por ejemplo mostraron Ratchet & Clank Rift Apart y la definición de Rift o sea la comparación era que una imagen donde vos veías muchos personajes a la distancia se veían más pixelados y otros se veían como si tuviesen un sharpener en la configuración como más nítido no me la vendiste con eso no me lo vendés mucho con eso bueno algo que le pasa por ejemplo un título que yo reseñé entonces puedo hablar de ello porque para mí fue una problemática y fue algo que tuvo discusión que es Final Fantasy 7 Rebirth sí voy a hablar de Final Fantasy pero no se preocupen no es por las cuestiones que suelo hacerlo que es un título que tenía un problema que era dos versiones una versión que priorizaba obviamente rendimiento a 30 FPS que andaba bárbaro pero se veía por momentos como el culo y otra versión que era la versión gráficos que andaba a 60 por momentos no andaba muy estable o andaba a 60 hasta ahí nomás pero se veía mucho mejor pero en el punto intermedio me terminé quedando con la de 30 porque se notaba la velocidad era muy distinta a la velocidad de juego los FPS se notaban mucho y el rendimiento era muy diferente pero se veía feo una de las cosas que mostraron es que va a tener ese parche también desde Square Enix lo movieron bastante en sus redes van a tener el parche y se va a ver muchísimo mejor y va a apuntar a eso que quisieron hacer que no pudieron que el rendimiento y el gráfico se unan en un punto donde funcione de la manera correcta por más que priorice gráficos que no sea un sacrificio para la consola o para por lo menos la estructura de estos videojuegos que vaya por gráfico dejando de lado el rendimiento para mí todo esto no es la mejor movida de parte de Sony y el parche hace Horizon divertido me parece muy feo de tu parte Horizon se ve muy lindo igual Horizon tiene una muy buena dirección artística yo soy una persona que prioriza la dirección artística y los recursos antes que si tiene 60 FPS y el juego es una mierda no voy a mentir yo soy eso a mí me pasa lo mismo yo creo que a ver no va a ser un exitazo tremendo la Playstation 5 pero creo que es un producto que está más orientado a el público estadounidense el público japonés que está acostumbrado al intercambio de la tecnología que salga el iPhone 15 y cambiar el 14 que salga el 16 y cambiar el 15 y estar como en esa constante actualización de hardware y además porque es mucho más accesible también a ello o sea no es como nosotros que decíamos al principio que quizás necesitas que alguien viaje y que te traiga o no sé qué o la compras acá a un precio que ya es una locura entonces me parece que también pasa por ese lado es como decís vos sí está pensado por una sociedad de un consumo diferente es una realidad y todo es más descartable también todo es más descartable acá uy no me anda tal cosa bueno lo voy a arreglar no importa no trata tanto de eso va por otros caminos a nivel industria afecta o no yo creería que no salvo que empiecen a sacar salvo que quieran tener exclusivos de Playstation Pro y eso sería un tiro en los pies para Sony que no creo que lo hagan no creo que tengan ese camino para nada bajo ningún punto podría pasar podría suceder está pensado por ahí para esa gente que no tiene play si me parece que no podemos estar ofreciendo semejante consola o la teoría de la semejante consola si no tenés nada para venderme no tengo juegos para jugar entonces me parece que el modelo de negocios de Sony como le pasa a muchas empresas creo que Nintendo es la única que subsiste en su ecosistema maravilloso donde me sacan la Switch 2 porque tienen otra búsqueda que no prioriza el high end sino prioriza otro tipo de cosas entonces es como que bueno tal vez estos juegos no sean lo mejor para la industria y no sean la mejor decisión o los mejores modelos de negocios para la industria hoy en día a lo que claramente estamos necesitando que es videojuegos que no hay que no hay y de hecho a Nintendo le va lo bien que le va a nivel económico o sea te puede gustar o no te puede gustar pero es un exitazo económico justamente por ser la antítesis de lo que está haciendo PlayStation tiene un software un hardware que es peor que el celular que tenemos en el bolsillo los tres acá en la mesa pero tiene un juego por mes juegos de IP súper reconocidas todo el tiempo tiene contenido nuevo entonces creo que un poco eso es lo que le está faltando a Sony veremos si con la PlayStation Digo Pro encaran un tramo más ameno en ese sentido sacan un bundle con GTA 6 y las venden todas es una realidad es una realidad que también es una consola que va a estar pensada para un GTA 6 el tema es que la consola sale el 7 de noviembre y GTA 6 sale el 20-25 ojote igual con los rumores de que se retrasa GTA 6 a 2026 si no termina siendo más Play 6 que Play 5 bueno también es eso vamos a tener una Play 6 en 20-26 teniendo una Pro ahora ¿cuánto tardamos de PlayStation 4 Pro a las 5? ¿te acordás? yo no me acuerdo cuánto fue la brecha pero fueron por lo menos cuatro años si no me equivoco fue en 2017 la PlayStation 4 Pro y en el 2020 sí tres años más o menos no le da para mover para Play 6 no puede mostrar mucho no mostraron nada no mostraron nada de muchas cosas pero bueno veremos qué pasa lo dejamos por ahora descansar lo dejamos macerar si no mi productor me va a pegar un tiro va a tener razón en hacerlo qué dramada y bueno o no jamás jamás haría eso por ahora aún así veremos qué pasa más adelante con este anuncio cuando salga el 7 de noviembre estaremos viendo las pruebas técnicas y si realmente vale la pena o no si ustedes tienen plata y se la compran nos invitan a su casa a jugarlo y lo definiremos entre nosotros nosotros vamos a ir a un temita y una tanda y seguimos con más data y cosas en Malditos Nerds Malditos Nerds lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix hablando justamente de la Playstation 5 Pro de sesiones de videojuegos de cosas que no hay tantos juegos para jugar pero a la vez nosotros tenemos un montón de cosas para jugar es como es raro es el famoso no hay tantos videojuegos en este momento pero a la vez hay un montón de cosas que han sido lanzadas que salieron y demás yo por mi parte de este fin de semana estuve metiéndole bastantes 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 horas a un título que estoy reseñando que esperaba con ganas vos Raba hace poquito estuviste con Astrobot con sesiones de videojuegos que fueron un poco imparables si más extensas me imagino que unas horitas de Valorant en el medio después estás metiéndole mucho al gaming en frente de la pantalla y estar ahí también Lugo hace reseñas no solamente de películas sino también de series lo tanto es implica en algún momento sentarte y maratonear y darle y darle si 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 horas y horas horas y horas estaba como pensando momentos en donde me he quedado así largo y tendido y seguro que van a compartir esta pero yo el momento en el que descubrí y mostramos que fue bastante después de su estreno en un día de lluvia y fue como me acuerdo que en un punto no me acordaba ni que no sabía ni qué hora era ni qué momento del día porque le di pero así horas y horas que pasa muchísimo le pregunto también al chat ustedes que estamos justo atravesando la tormenta de las reseñas de la segunda mitad de año donde se empieza a poner picante otra vez el mundo del cine y el mundo de series y de videojuegos que onda ustedes con el tema de cuánto tiempo pasan frente a la pantalla ya sea viendo una serie o maratoneando algún videojuego acá lo están diciendo en el chat abandonaste el overwatch así que se ve que están haciendo maratones de overwatch nuevamente hay de todo se está picando el overwatch el deadlock el valor hay como mucho multiplayer quema horas ¿estás metiéndole a deadlock? yo no arranqué todavía pero me está pegando los tiros tan cerca están pasando cerca pasando cerca yo les invito entonces que nos compartan en el chat como vienen ustedes en esas maratones de videojuegos cuánto tiempo le han metido como máximo yo tengo un récord bastante penoso no voy a mentir y lo voy a decir públicamente hace muchos años justamente con el overwatch ese es mi tal vez mi karma existencial hubo un momento donde yo estaba llegando a máster en el overwatch es decir tenía que jugar partidas competitivas de manera clasificatoria y no voy a mentir que fue un fin de semana de dos días seguidos donde en un momento hubo una sesión de 8 horas y 45 minutos que probablemente más o menos pero 8 horas de un domingo donde no paré porque había bajado la noche anterior de nuevo había llegado a máster y había bajado y dije yo esto no puede suceder y me puse a jugar y estuve jugando 8 horas 45 minutos un fin de semana que arranqué muy temprano seguidas porque ganaba perdía ganaba perdía ganaba perdía y quedaba siempre en el mismo lugar y nunca terminaba de subir de subir como una tortura fue ese día fue horrible fue horrible y maravilloso al mismo tiempo quedé muy 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 agotada la otra vuelta maratonía con un streamer bastante enojona con la que estoy mirando ahora mismo perfecto esa soy yo primer partida de abril del 20 de 30 del 23 era de 2023 2023 te voy a leer Kael porque no llegué me perdí el mensajito de Kael Alu me fijo cuántas horas le meto a los juegos yo siempre asumo que tengo 10 horas en cada uno Zora vos sabemos que no tenés 10 horas en cada uno tenés más la verdad que yo los conozco a todos ustedes y conozco sus cuentas así que Kael tiene 20 tiene 20 mil horas de Dota es un montón y la primer partida fue en abril del 2013 por lo tanto Kael es muy probable que si tenés 20 horas hace 10 años que jugás hace 11 años que jugás 20 mil horas y hay algún día hay un promedio hay un promedio es un laburo sí mi récord fueron 20 horas seguidas después cerró el no chico no estamos hablando bueno son pantalla pero estamos hablando de otra pantalla en tu casa tranquilo en mi adolescencia los planes de domingo eran dar vuelta a Resi de nivel 4 en el mismo día bueno nos pasaba mucho en las maratones desde cuando éramos chicos sí sí meterle a pleno cuando no podías no había save yo tengo un récord que me da un poco hasta vergüenza decirlo acá no vamos a jugar estamos para no jugar a nadie dale decilo que yo ya me acomodo y encima no fue hace tanto tiempo porque fue en el 2019 pero estuve cerca de jugar 24 horas seguidas no es un montón sí sí ¿qué? Pokémon Spade y Skud encima no está tan bueno el juego te puedo juzgar pero pocas en contexto pará no no hermano esto tiene un contexto tiene un contexto ¿20 dijiste? ¿qué? ¿20 horas dijiste? cerca de 24 21 o sea un día entero de corrida literalmente yo me compré a Nintendo Switch el día de lanzamiento de Pokémon Skud Spade que ahora no me acuerdo pero creo que fue un jueves lo compré fue esa tarde noche el viernes me pedí el día del laburo y arranqué a las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana del otro día jugando así para paré para cenar y para almorzar en el medio si hiciste algunas parates en el medio parada técnica parada técnica pero estaba tan manija de que era me había comprado la Switch era mi primer Pokémon en un montón de tiempo que le metí 20 horas ahí seguidas ¿y después cómo te sentiste? y después estaba quemado bien y estabas un poquito agotado estaba un poquito agotado te entiendo cuando recién te compras una consola también el primer juego que jugás es full manija es full manija mientras ustedes nos cuentan que nos dicen 1700 horas 12 horas metidas en Lineage 2 de corrido te entiendo te banco si a ustedes les pasa absolutamente todo eso yo tengo algo para ofrecerles para que por lo menos sea un poco más amena la experiencia por eso les recomiendo Coltix Hydra así es y era lo que ustedes pensaban si después de tantas horas frente a la pantalla sentís los ojos secos tenés siempre a mano Coltix Hydra lágrimas humectantes para el alivio de la sequedad ocular con Coltix ojos secos siempre malditos nerds lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix ah era un peletín cubierto se lo comieron completo igual Fer dijo si Fer sabía lo dijo arriba de todo y me empecé a reír y dije voy a fingir demencia ah mira salió muy lindo estuvo muy bueno yo las voy a usar estuvo muy orgánico estuvo muy orgánico estuvo bien gran charla salió aparte gran charla y fue una buena charla y además muy sincera eso me gusta también acá venimos siempre a sincerarnos me gustó me gustó que además dijeron 12 horas en el lineage y yo no dije las veces que me quedé más de 24 horas campeando un el respawn de un jefe por la repicada repicada por las dudas no lo dije y dije bueno que quede en el éter de la existencia yo tiré la de Game of Thrones un poroto lo de lo que me están contando yo le metí 5 horas a ponerle con paradas obviamente y todo pero el game y nosotros son otros tiempos para mí porque yo he querido maratonear series no se me acuerdo dar débil cuando salió que salió toda junta la temporada y más de 4 o 5 capítulos salieron o no tal cual para mí 5 es el tope pero bueno en realidad si vos calculas que cada capítulo tiene una hora bueno terminás viendo 5 un domingo y te clavaste 5 horas pero no es lo mismo que terrible tenemos muchas cosas para hacer tenemos noticias y tenemos un montón de audios los invito a hacer lo siguiente 3 audios noticias dale bueno por supuesto 3 audios buenas tardes chicuelos buenas muy 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 facheres a mí el actor de doblaje que más me gusta es José Arenas que es el que le dio la voz en castellano a a Blade el cazavampiro a Jake a 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 ese 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 me gusta mira no lo tenía no lo tenía no pero si si Blade ah es verdad Blade yo las vi en castellano ah en serio la primera vez que vi las Blade las vi en castellano yo sé que no me acuerdo no me acuerdo si las que vi mucho en castellano son las de la época de Mel Gibson digamos arma mortal maverick todas esas las he visto en castellano acá dicen cuantas horas viciando R2 infancia pura y allá más arriba siguen hablando de la cantidad de horas que le metieron a los juegos es una buena charla si va a ser una consigna eventualmente si o y un debate me gusta y no sé que se va a debatir pero no importa se va a debatir la salud mental de todos los presentes ahí va básicamente la vi Blade la vi doblada en latino 10 de 10 dice Sora yo concuerdo yo las primeras veces que vi Blade fue siempre en latino después de grande lo vi en inglés pero por decisión propia siempre que fue en Tele en latino bueno el señor de los anillos también todos creo que la vimos en latino creo que no hubo una pero la primera vez la primera vez en Tele sí en Tele sí yo creo que en el cine era muy chico pasa que claro yo que soy un poco más grande la vi directamente en el cine original pero alguna vez en la tele no la cruzaste en español y tú no 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 son películas que no viste que hay películas que haces el rewatch y las volvés a ver el señor de los anillos no es una de las que yo elegía como que las dejaba en la tele no era esas que feo lo que estás diciendo es feo pero no no son películas que yo como que volví a ver así como esas que ves mil veces sí o sea las he visto de vuelta pero no en contexto zapping feo lo que decís y bueno no estamos sincerando con todo no somos honestos en este programa sí 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 igual es verdad banco Musashi tiró que para Lucía agosta me hice maratón del señor de los anillos justamente de la versión extendida ok retiro mi mensaje para Lu acaba de poner Musashi le diste tu alma a quien no se ve igual me gusta está muy lindo que me compartan esas cosas me gusta me gusta todo lo que sea cine yo lo valoro vamos con otro audio buenas tardes como andan todo bien la voz definitiva para mí creo que porque lo escuché desde que soy chiquito es se llama Francisco Colmenero capaz que así no le suena pero bueno hizo la voz de por ejemplo Scooby-Doo Papa Pitufo Papa Pitufo y Papa de la serie esta de los dinosaurios sí también era como el relator de Disney desde la ciudad de México Voicemasters presenta el congreso internacional de la voz sí cerré los ojos y viajé totalmente además fue musicalizada la situación fue un ejemplo muy nítido muy claro vamos a escuchar un audio más puntitos extra ¿cómo andan malditos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿todo bien vos? creo que mi voz favorita de cualquier tipo de voz o mi actor favorito de voz es Enzo Fortuny creo que se llamaba que es la voz de Inuyasha de Kiba de Naruto de Drake de Drake y Josh cada vez que escucho un personaje con esa voz instantáneamente ese personaje me cae bien y por lo general le suelen dar personajes parecidos que son todos cancheros así que esa es como es mi actor de doblaje que si está en un lugar me quedo me quedo a verlo porque sé que me va a gustar esa serie probablemente Banco amigo Banco y muy clavado es Enzo Fortuny la voz de Inuyasha para mí de las mejores voces de anime en doblaje y me seguía sentir cosas si es la voz de Drake de Drake y Josh es el meme de oye tranquilo viejo además tiene buenos memes bueno todo lo que tiene que ver con el doblaje de Nickelodeon que en paz descanse la reputación de Nickelodeon respecto a las series con actores infantiles pero todo lo que tuvo que ver con el doblaje siempre una muy buena localización también hay un muy buen laburo siempre de todos los que hacían el doblaje Banco si 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 yo creo que también Cartoon Network Disney en general se especializaron y se especializan en todo lo que es doblaje vamos a escuchar un audio más porque son divertidos si pinto hola malditos ¿cómo andan acá la hucha? hola la hucha entonces el otro no era la hucha y yo dije que era la hucha uy yo tengo que decir estoy loca si me voy a lo que mi corazón me dice es el señor Mario Castañeda haciendo de Goku y yo entiendo que la versión original va a superar siempre a la latina no acá no pero no puedo escucharlo a Goku si no es con la voz de Mario Castañeda odio jugar los juegos de Dragon Ball en japonés hay ciertas cosas que se escuchan en latino Shrek se escucha en latino Dragon Ball Z en latino Dragon Ball Super en latino Naruto no lo escucha a nadie porque es una cagada etcétera besitos factos facturas facturas para el día de la fecha me parece muy bien les parece si hacemos un par de noticias para ir intercalando entre audios de oyentes y demás respecto a cositas que vienen pasando te tiro la posta bueno voy a pasar a decir una noticia del mundo Marvel que tenemos después termina y vamos a Nintendo a mi me lo asignaron loco yo estoy laburando ahora hablo de weekend menos mal que no hay noticia de weekend bueno vamos a ver un poquito hay en realidad salió otro trailer pero no los traigo ya porque tienen copyright no es nuestra culpa ayer los medios de Estados Unidos corrieron la voz de que hay director para lo que va a ser la película de Spiderman 4 esa es la noticia del día de hoy vamos a hablar un poquito de todo eso Spiderman 4 ¿qué película es? se estará preguntando alguien en el chat yo también yo y en la mesa también hay todo un quilombo respecto a Spiderman bueno nosotros hemos visto tres películas de Tom Holland como Spiderman que retrataban como la vida en la secundaria del personaje y sin meternos en spoilers termina esa trilogía con un Spiderman mucho más adulto bueno va a haber una nueva trilogía de Tom Holland donde van a mostrar esta etapa que es mucho más parecido al Spiderman de Tobey Maguire una etapa donde Tom Holland ya va a tener que salir a laburar va a tener que bancarse solo y que tiene y que no tiene no tiene papá Stark no tiene papá Stark que le pagaba todos los chiches le pagaba todos los lujos andá a sacar fotitos corazón claro ¿dónde está el sugar daddy? exactamente va a tener que ponerse a laburar Spiderman en esta nueva trilogía y puntualmente la noticia es que el director de Spiderman 4 sería Destin Daniel Creton quien ha sido el director de Shang-Chi en el pasado ok ¿te gusta? a mí me gustó Shang-Chi me parece que tiene muy buenas escenas de acción me parece un matcheo medio extraño digamos como que no lo veo para la peli de Spiderman pero bueno capaz que termina siendo un golazo algo interesante para esta película también es que esta decisión mencionan los medios esto obviamente todos rumores pero avalados por los medios Variety y demás que escudieron la noticia venía una fuerte pelea entre Sony y Marvel porque Sony quiere hacer una película multiversal de Spiderman que tenga todos estos elementos de metamos a todos los Spiderman de vueltas aprovechemos el multiverso y demás y Marvel quería hacer como una versión más terrenal como che juntémoslo con Daredevil juntémoslo con los con el underdog de Nueva York digamos aparentemente habrían llegado a un acuerdo y la trama de esta película sería un intermedio o sea sería como Into the Spider-Verse donde es una película terrenal podríamos decir el enemigo podría ser Kimping que podría transcurrir todo en la ciudad pero que habría elementos multiversales como la aparición de por ejemplo Miles Morales Spider-Wen o Spiderman de otras líneas temporales alguien que salió a dar declaraciones en las redes o por lo menos que lo buscaron y le fue levantado como noticia es el señor Andrew Garfield que hizo yo no tengo nada que ver con Spiderman 4 pero ya lo ha dicho el año pasado y fue mentirita yo te digo querés tomar riesgos hacer una película de Spiderman donde solo aparezca Spiderman donde solo aparezca Tom Holland a eso es tomar un riesgo hoy me pongo nerviosa chicos porque estoy harta de que nos metan en el multiverso y que uy mira quien apareció haceme una a mi me gustó la anterior que se va ahí en el road trip a Europa haceme algo más tranquilito tiene razón tiene razón les pido perdón a todos en el chat listo ya está bueno ahí dicen Sidney Sweeney como Black Cat se rumorea que podría ser Black Cat sería un gran castigo eso estaría bueno que se yo creo que va a ser una película que va a quedar claramente por la fecha de lanzamiento en el medio de las dos Avengers que es tipo un quilombo multiversal y va a estar como muy relacionado a eso pero la noticia del día de hoy es que Destin Daniel Creton va a ser director así que si te gustó Shang-Chi tenés chances para crear perfecto bueno me parece bien estoy harta acá dice Invisible recién llego después de meses la voz definitiva es Humberto Vélez es Homero y Terminator no hace falta de decir más no recordaba que era Terminator yo tampoco no recordaba este datazo y no es el meme de qué datazo me tiraste rey porque no me tiraste un datazo que no recordaba 1140419660 nos cuentan cuál es la voz definitiva del mundo de las series de la animación del doblaje la voz definitiva del doblaje de lo que sea en recuerdo y memoria de James R. Jones vamos a pasar ahora al mundo de los semis se entregaron unos semis que no son los semis sino como son los Arts Creative los Creative Emis que son los engañapichanga digamos o que todavía el domingo 15 son los premios semi la entrega de estos premios que celebran lo mejor de las series y ya Shogun batió el récord de la serie con más premios semi en una sola temporada esto es para tener en cuenta para tener en cuenta con Romy Preira ya hablamos un montón de veces de Shogun o Shogun digamos que nos gustó pero yo la abandoné voy a ser sincera que la abandoné no me había convencido mucho el actor protagónico especialmente todo lo que tiene que ver con su versatilidad actoral pero a nivel diseño de producción y en un montón de otros aspectos la verdad que es una serie para comentar es una serie que dio de qué hablar y una serie muy bien hecha realmente 14 estatuillas hizo Shogun la serie más premiada como decíamos todavía vamos a ver qué pasa en la gala principal que va a ser como bien mencioné recién el 15 de septiembre otra cosita para recordar es que Shogun fue renovada ya por dos temporadas más ¿en serio? para ver agregaron dos temporadas dos temporadas más así que ahí tenés ahí tenés va a volver va a volver queramos no queramos bueno como vos quieras y recordando que Shogun está basada en literatura en una obra literaria que ya ya se cerró o sea esto que está adaptado es lo que está adaptado no estaba pensado para continuarse no sé qué van a hacer pero bueno lo único que voy a decir para cerrar esta noticia que es bien cortita y al pie es que tiene todas las fichas para llevarse el premio también a mejor serie dramática o al menos eso diría yo considerando que se han llevado todos estos otros y todavía no se han dado o no han sido los semi el día el día domingo así que eso es lo que sabemos hasta el momento si quieren que recuerden muy brevemente qué es lo que se llevó básicamente edición diseño de producción vestuario maquillaje maquillaje de época bueno mezcla de sonido efectos visuales fotografía casting etcétera etcétera tiene una muy buena producción ahí tenés está muy bien excelente todos esos premios que se llevó todos merecidos todos merecidos la verdad que es fantástica realmente te transportas por completo al Shogunato y la verdad está muy bien la serie todos los actores extranjeros es decir todos los actores no localizados como ya sean norteamericanos o ingleses o de digamos lengua anglosajona que son todos los actores japoneses el actor principal si no está hubiese sido 40 millones de veces mejor Shogun yo estoy con Romy 100% de acá a la luna les pido mil 10 lo tenés que ver para decir para que después vengas un día y nos diga che que más aburrido que chupar clavo ese muchacho encantador de Nutrias coincide muy buena Shogun lo más flojito el actor principal un Tom Hardy manado sin expresivo ay tiene razón tiene una onda medio pero Tom Hardy tiene carisma bueno por eso dijo inexpresivo porque Tom Hardy nos gusta y bueno la vida es así chicos está buena la serie del Ghost of Tsushima es un poco así vamos a escuchar alguno que otro audio que nos mandaron con el 11 40 41 96 60 que hace malditos para mí hoy en día puedo ver nuevas voces definitivas ¿por qué lo digo? porque doblaje latino ha evolucionado y doblas más animes que hace 10 años por ejemplo no sé vos si uno ve Comic-san y Kawaiya-sama notas que la mía protagonista tiene las mismas voces de hecho Tadano de Comic-san es el actor creo que es el mismo de Asta de Black Clover ah mirá es Asta pasa lo mío con Meliodas y Eren de Attack on Titan es cierto que yo no estoy mirando animes en latino hoy en día estoy muy en japonés y juego a descifrar cuál es la voz juego a escuchar quién es el que está hablando y decir ese es el actor de Levi y efectivamente era el actor de Levi juego a eso me gusta me gusta ese juego es un juego me gusta competir conmigo misma que eso yo soy tonta pero bueno vamos a escuchar uno de vos qué onda vendepatria poniéndome el papel de villano como me pusieron aquí que me convertí en villano de malditos nerds la mejor voz es Mark Hamill haciendo el Joker junto con Kevin Corroy haciendo Batman son las mejores voces la mejor dupla en inglés y en español la voz de Goku que era MacGyver y la voz de Vegeta que es Anamichi Sakurai son las mejores en español la mejor dupla en español y Lu una pequeña corrección la frase no es Luke soy tu padre sino la frase es no yo soy tu padre abrazos es verdad tiene razón habla con la verdad habla con la verdad pasa que eso fue un efecto Mandela es cierto fue un efecto Mandela que creo que nos permeó a todos para siempre de que es Luke I'm your father y en realidad no es no ay I'm your father es verdad pero cuando uno lo como lo quiere resumir y contarlo en dos segundos es como que tiene más catch decir Luke adelante sí 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 pero no estoy de acuerdo muchas gracias tenemos que hacer un piso de efectos Mandela del cine porque tenemos un montón en el mundo de los juegos no sé si hay tanto pero de esto sí hay un montón para hacer dulce de leche el prota de Ninja Kamui es la de Nanami de Shujutsu Kaisen que Nanami de Shujutsu Kaisen va a estar en el próximo proyecto de Hideo Kojima que es de Stranding 2 ¿por qué? porque el tipo le encanta castear a Kojima a Kojima le encanta agarrar a los actores de O que le calientan del momento y le calientan en este momento y lo agarró me parece muy 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 bien de su parte y es verdad Vegeta también es Hanamichi Sakuragi me quedé pensando cuántos actores que uno conoce y al final después se da cuenta y decís es verdad era él vamos a ir a un temita de una tanda nos pueden seguir mandando audios al 11 40 41 96 60 con la voz definitiva de doblaje y lo vamos a estar escuchando en el último tramo de Malditos Nerds Malditos Nerds el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop videojuegos cine y anime quedate hasta las 17 te invitamos a descubrir Image Campus líder en educación tecnológica y creativa en Latinoamérica con más de 24 años de experiencia ofrecen carreras y cursos en videojuegos animación 3D y mucho más estudia online en vivo o presencial con profesionales de la industria y tecnología de última generación inscribite en www.imagecampus.edu.ar y transforma tu pasión en profesión con Image Campus Malditos Nerds lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix nos quedan unos minutos de programa y nos quedan cosas muy importantes por hacer algunas han quedado para después por cosas con castings que quiero que lo hablemos si o si mañana por supuesto bueno me parece que podemos pedir audiciones ay si acabo de pensar y dije che podemos pedir audiciones lo vamos a hacer después vamos a escuchar un par de audios porque tenemos bastantes pero también tenemos que responder al pueblo a la comunidad y en este caso a Lord Palazzo con la guagosta queriendo matarse por medio porque tenemos que hacer recomendaciones de animes de mecas por la palabra clave vamos a escuchar un par de audios hola malditos para el saludo de doblaje definitiva es la de Romy Park la conocí por primera vez en Bleach le da la voz a Toshiro que es uno de mis personajes favoritos y también le da la voz a personajes súper conocidos como Edward Elric Nana Osaki y Hanshi y hago mención de honor a Lauren en Tarny Gundam porque sería de mecas ahora tiene un súper mega rango de voz no pero hace personajes que me parecen copados y por ello me he visto series de anime que no les habría dado un mango partido al medio encima es la actriz de doblaje que define el humano y de Gamora no puedo no quererla la bancamos un montón actriz japonesa y se llama Romy y me banco un montón que se llama Romy Romy Park la bancamos un montonazo bancos ahorita vamos con otro audio hola nerds ¿cómo andan? muy bien con respecto a la consigna voy a decir de Diz Batenman que es el que hace la voz de Invoker que por ahí a lunes lo puede medio odiar pero porque Romy me quería ir lindo pero bueno me gusta mucho su voz y después por ahí también le puede gustar que se llama Brandon Kenner y se estarán preguntando ¿en quién corno es? y es la voz del extraterrestre más sensual más galán en Mati pasa de la galaxia que es Garro Vaqueria de Mass Effect saludos iba a tirar la refe de Mass Effect está bien todo bien lo tenía que hacer está bien no recuerdo quién hace la voz de Glados en su nombre pero también es una gran actriz de doblaje vamos con otro audio malditos ¿cómo va? ¿todo bien vos? de acá de Florida y sí se fue se fue la voz que marcó marcó de una generación de ahí y después es una que me gusta todavía cuando quizás la engancho por ahí dando vuelta la del gallo Claudio es todo tírala hola chicos tírala digo tírala hola chicos mortal mortal nos hablamos amigo te sale muy bien a ver a ver muy bien le sale tírala la bola tírala la bola te sale medio raro es como que por ahí lo estirás un poquitito más tal vez a ver hazlo probarlo de nuevo que no lo tengo tan fresco el gallo Claudio pero tírala la bola está está bastante bien ¿lo podemos escuchar el gallo Claudio? no nos da el tiempo para la vida no nos da el tiempo no nos da el tiempo pero recontra estoy para el gallo Claudio papá si estás escuchando le sale muy bien el gallo Claudio así que si estás escuchando mándate un audio con el gallo Claudio me encanta que empecemos bueno esto puede ser después una nerlist que hace mucho que no hacemos si tal vez podríamos convertirla y de paso ustedes nos mandan impresiones a cambio de tal vez un póster o alguna cosa así de caveman vamos a escuchar otro audio hola malditas nerd ¿cómo andan? ¿todo bien? todo bien líder de fan club mi voz preferido es David Hayter de Metal Gear Solid y acá de Latinoamérica me gustaba mucho la voz de Sailor Moon que también es la voz de Lisa Simpson creo que se llama Patricia Acevedo la señora sí que lo hace así que nada eso también estuvo el año pasado así es un beso para Paty sigue viva ¿no? sí ¿sí? entiendo que sí creo que sí ¿estamos todos seguros? bueno nos avisan entiendo que sí está medio afónico el gallo de Homero dice Lucas Rivarola qué feo concurso por una Playstation 5 Pro ¿quién hace el mejor gallo Claudio? dale dale vamos con otro audio hola malditos en videojuegos Mark Hamill es la voz definitiva del Joker mejor Joker en todas las cosas de la Tierra de la galaxia en el futuro presente está así todo expuesto y lo que quiera saludos saludos amigo además ayer hizo un posteo que decía Rip Dad y un carazoncito roto por la muerte de James Earl Jones sí hermoso hermoso te mandamos un beso Mark Hamill que seguramente me vienes el programa porque sos un tipazo vamos a terminamos los audios liquidamos los audios y pasamos a a la palabra clave así no nos hacen preguntas hola malditos la voz que despierta ascendimiento es la de Rick Hunter o la de Kenshin Himura abrazo grande igual la de Kenshin es mal besota una voz muy icónica de Optimus Prime sí la dijeron acá también en el chat genial y ni hablar del sonidito de transformación sí la voz de Optimus Prime imponente sí totalmente yo también yo también respondería al llamado de Optimus Prime si me habla así sí sí con esa voz y con esa voz que llame cuando quiera vamos con otro audio la voz de Vendor tanto en español como en inglés es muy característica estamos hablando del de Futurama sí ah ok Vendor de Futurama es un mil bueno Futurama tiene un gran doblaje también sí otro audio che Valentina mirá de lo que están hablando los nerds mirá de lo que está mirá de lo que está ese es horrible estaban hablando de Galejo y Valentina y no me podía quedar afuera a ver si Homero se copa y pasa mi mensaje bueno dale le sale bárbaro te sale muy bien te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho que nos acordamos que le salía muy bien no hay más ¿cómo? ¿qué pasa? ¿no? ¿que no me querés pasar más audios? no hay más audios me gusta que Lucas Rivalola se quedó hasta este momento para escucharnos con la palabra clave para mí pipis compañeros camaradas oyentes estudio Vorterix país es momento de que hagamos la palabra la clave con la palabra que salió ayer que era anime pero dijimos hacer animes de mecas en honor a Lord Palazzo que le soltaron la mano y nos ni se puso de acuerdo ¿cómo están parados con animes de mecas? yo estoy muy bien parada con animes de mecas pero no quería traer algo que ya o he recomendado o era muy viejo o que ya Lord lo vio esto yo sé si que Lord lo vio pero por ahí no lo vio tanta gente no sé cómo ustedes hicieron la decisión yo no estoy ni parado yo con anime de mecas no tengo que agregar nada más y yo estaba mejor yo sabía que estaba mejor parada que ustedes así que tengo mucho miedo tenés mucha presión tengo mucha presión si no llegas a ganar este literalómetro Romy tengo mucha presión porque no me acuerdo o sea no sé cómo explicar el plot de esta serie ok entonces tengo mucho miedo de ahí pero la voy a explicar desde otro lado ya empezó el literalómetro los jueces ya están pórtense bien pórtense bien hoy me amanecí muy tranquilo bueno me dijo cosa fea como que me estoy como excusando no me estoy excusando estoy contando no pero nada que ver no dije eso me refería a si ya empezaba a contar el literalómetro a ver el literalómetro lo está contando siempre nunca no deja de contar no nos pongamos sensibles es lo único que voy a decir no nos pongamos sensibles porque no dije nada bueno no hablo me quedo callada vamos a empezar esto y va a empezar Romina Belén Pérez bueno yo traje algo que vi hace muchas lunas muchas décadas muchos milenios allá por el 1800 en la época donde había un anime de mecas que no era de mecas pero que era de mecas que marcó un antes y un después en una generación sobre todo una generación de mi edad donde nos dimos cuenta que estábamos todos enfermos y eso fue Evangelion pero no voy a recomendar Evangelion no obviamente sino que voy a hablar de un anime que quedó bastante opacado por Evangelion por ciertas cuestiones incluso por su director y otra porque medio que tienen una temática muy no sé si muy similar porque para mí son muy diferentes pero hay algo ahí similar hay alguna cosita que tal vez está un poco parecida yo voy a hablar de ¿cómo lo pronuncia? Raxefón es muy difícil de pronunciar si se pronunciaba así o no ¿Raxefón? no te preocupes porque yo no sé cómo se pronuncia Raxefón pero no recuerdo si se pronunciaba así o no porque nunca recuerdo viste esa cosa que uno no recuerda es un anime de mecas de ciencia ficción sí cortito 26 episodios que su director fue una persona que trabajó en distintas cosas no tanto por ahí muy ahondando muy profundo pero sí fue participó en el diseño de mecas por ejemplo en Patlabor y también trabajó con Hideki Anno que Hideki Anno él creo que fue el diseñador de un producto que después Hideki Anno fue el director de una película no recuerdo bien cómo fue el tema y no voy a entrar demasiado en detalles porque no tenemos tanto tiempo pero voy a recomendar este anime de mecas donde también hay algo para aclarar hay una peli si no quieren verse el anime de 26 minutos tienen una peli que no sé si está buena porque no la vi y dije uy la voy a ver que para mí es un anime de mecas que merece la pena verlo si te gustó Evangelion y si te gusta la ciencia ficción y los traumas psicológicos porque la mamita la vas a pasar mal yo compré igual no me dejaron explicar de que iba ah ¿quién no dejó? ah perdón no dijimos nada perdón igual menos mal me parece que fue una acusación que literalmente tiene que estar un poco más atento con la amarilla yo les cuento un poco de que va estamos en un mundo de humanos donde de repente aparecen unos series medio como paradimensionales o interdimensionales o seres de otra dimensión que obviamente tenemos que combatir con ellos de alguna manera en algún punto pero no vamos la cosa no es tan simple porque siempre hay un joven que termina siendo el elegido de alguna manera y es me encontré con una cosita que es como una especie de huevo de arcilla que se transforma en justamente este meca que no es un meca porque también no son robots en realidad son de arcilla tiene mucho que ver tiene mucho que ver con cierta iconografía de diseños medios particulares que van incluso a diseños de la mesopotamia y demás medio raro hay como una cuestión muy onírica por medio en este anime es muy difícil de explicar hay triángulos hombrosos hay mucha acción hay el pibe la pasa como el culo siempre el pibe Shinji es Shinji básicamente ustedes vieron el evangelio en el Shinji a la enésima potencia con un poco más de suerte en las mujeres tal vez en ese punto pero que vamos a encontrarnos en un mundo donde hay humanos otros que no son humanos que son invasores que tienen sangre azul y un poco de vínculo entre estos seres él y otros personajes de por medio no son mecas si son mecas pasa que los mecas no siempre son robots si no preguntan Evangelion donde los mecas son tu mamá con otro material claro en Evangelion los mecas son tu mamá acá esto es muy Evangelion en un montón de aspectos así que lo recomiendo desde ese lado son 26 episodios y si no una película que resume los 26 episodios de este anime que es Raxafon Raxafon perdón ay tengo miedo lo expliqué como pude porque lo vi cuando tenía 15 años mentira lo vi cuando tenía 2 13 lo vi cuando tenía como 13 hice lo que pude chicos hay un silencio del otro lado que me asusta yo no quiero hablar no quiero hablar yo no estoy pidiendo porque ya no podemos hacer devoluciones nosotros ahí se las escribo en el chat son consideradas falta de respeto para el compañero que específico 74% bueno está bien ahí les escribo como se escribe este anime porque es muy difícil que es Raxafon ahí se los dejo en el chat de Vortex de Malditos Nerds de Twitch de Malditos Nerds no el de Vortex nada más pero el de Malditos Nerds está FIACA en el de Twitch señor Literalómetro ¿con quién continuamos? continuamos con Nicolás bueno muchas gracias por esta oportunidad nuevamente señores jueces yo bueno anime de Meca no es mi fuerte por supuesto ¿qué pasó? mucha risita ahí parece una burla ¿yo? no puedo rir ah él no yo yo no hice nada no 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 porque la cámara me enfocó a mí pensé que yo estaba mal bueno ah perdón disculpe procedo continúe continúe justamente hace un par de años cuando yo arranqué a leer manga me dijeron tenés que leer Codegeas tenés que ir por acá así que arranqué por ahí el anime es mejor inclusive o sea si están por verlo entre anime o manga me han dicho que el anime es mucho mejor ¿el anime lo pudiste ver? vi algunos capítulos pero no lo he terminado de hecho me suelen cuando he hablado de esto con gente que le gusta es como que la primera temporada está buenísima la segunda no la recomiendan tanto entonces es como que hay que ir medio que por ahí básicamente para contarles la sinopsis el imperio de Britania tiene una guerra con Japón básicamente lo quiere colonizar y lo logra uno de los puntos por los cuales puede colonizarlo en esta guerra y le termina ganando a Japón es justamente porque tiene a los Nightmare Flames que son básicamente mecas lo que está en el medio de todo esto que hace que Codegeas sea interesante es que en el medio de toda esta guerra y todo este conflicto el rey de digamos de Britania que es el imperio este que gobierna Japón termina pasando ciertas cosas y termina teniendo cierta responsabilidad en la muerte de su esposa y en las heridas que se le ocasionan a su hija y como que es medio negligente al respecto Lelouch que es su otro hijo y que es el príncipe de Britania termina siendo exiliado por los conflictos que esto le genera con él Lelouch es nuestro protagonista que está en lo que es el Área 11 o sea como se conoce a Japón en este momento que ahora es una colonia básicamente y para dejarles como el plot abierto de lo que es el anime de una forma no convencional y con un personaje no convencional termina consiguiendo el Geass que es básicamente un meca de Britania entonces ahí se abre como toda una nueva posibilidad y empieza a liderar lo que es una rebelión porque lo que hizo a Britania ganar la guerra son los meca y Japón ahora o Área 11 como se lo conoce tiene un meca gracias a Lelouch sí es el regreso de Code Geass para las que preguntaban en él es un nuevo arco narrativo exactamente nada lo que yo he visto de Code Geass y por qué me gusta a mí tiene ese efecto medio Game of Thrones que también lo tiene Attack on Titan en cierto punto de ser como una trama súper básica que ya la hemos visto un montón de veces y que está orientada más quizás a la acción pero en este momento en este anime la tratan más políticamente la tratan más en las relaciones entre los personajes y tiene un tratamiento más adulto por eso es un seinen y no un shonen así que nada creo que es una buena oportunidad de entrar a los mecas desde otro lado distinto a lo que se conoce habitualmente y por eso la recomendación es Code Geass Chamo Santi Peñalberg dice que estás despedido por recomendar este nuevo arco narrativo que lo odia y bueno y bueno y bueno ¿qué va a ser? 85% buen puntaje muy bien buen puntaje muy buen puntaje acá preguntan las guerreras mágicas las guerreras mágicas tienen mecas sí es un anime de mecas justamente Lucía Agosta sí usted va a dar cierre a esto yo les voy a contar un poquito tengo un poquito tiempo así que la vamos a hacer cortita y al pie yo les voy a contar cómo fue un poco mi proceso básicamente yo busqué animes con mecas y me fui fijando las sinopsis que más me gustaban y a partir de eso elegí una que dije che me gusta esta sinopsis vi el primer episodio y aquí va mi recomendación es Darling in the Franks se llama este anime esta serie anime que tiene 24 episodios ocurre en un futuro distópico le elegí por eso le elegí porque me gusta mucho la premisa que es básicamente un futuro devastado apocalíptico en donde hay un grupito de adolescentes y de niños prácticamente que se criaron aislados de todo no conocen nada del mundo exterior y son al mismo tiempo la salvación de la humanidad todo está puesto en ellos y ellos manejan estos robots gigantes lo que serían las mecas para tratar de eliminar a lo que sería una invasión de afuera o a los enemigos que se llaman claxosaurios son monstruos conocidos como claxosaurios entonces ellos tienen que de alguna manera convertirse en lo que va a ser la salvación de la humanidad esta es mi recomendación Darling in the Franks así que el primer episodio está en Youtube Gratarola así que la pueden encontrar ahí si quieren dura como bien nos ha enseñado Lucas 24 minutos que es lo que tiene que durar un anime y lo que aprendí este año me gustó Che está linda la recomiendo un montón ¿qué opinas de las posiciones en las que pilotean los mecas? me parece que son muy sólidas las posiciones en las que pilotean los mecas ahora te vamos a buscar una imagen yo conozco esto ¿qué? yo conozco esto ¿qué? no portate bien ah ella yo si vos yo ya perdí no pasa nada bueno ya lo sé yo lo hice y lo recomendé en 2-3 minutos porque sé que hay que cerrar en 55 jurados gracias qué oportuno qué oportuno ¿no? muy bien ¿cuál es el literalómetro para Lua Agosta? un 80% muy bien lo compran como dice si Monster pilotean en la misma posición que el cuadro de atrás es un chico y una chica tienen que pilotear la chica está en esta posición y el muchacho está sentado de atrás eso es Darlene in the France y siempre pilotean varón-mujer varón-mujer así es en parejitas así es bueno como mínimo subjetivo diría pero mínimo es una gadorcha transatlántica Darlene in the France no, igual a mí no me gusta perdón jurados a mí me parece que nos está faltando el respeto a la compañera ya terminó ya ganó Raba no importa expulsada te expulsó de la próxima palabra clave 20% de Te Bajamos oh, mirá que terrible Bandred casi recomiendo Bandred lucha de sexo si le gusta hombres contra mujeres Bandred es un anime de hombres contra mujeres porque están en planetas diferentes y no se acuerdan que convivían juntos antes recomiendo bueno igual no le falté el respeto a Lua Agusta le falté el respeto a Darlene in the France igual Lua hizo una buena recomendación es una serie que la gente ama yo la odio es una cuestión muy personal bueno yo les pido perdón no traigo más nada si me van a si van a pero que culpa tenés vos yo la odio yo a la serie no bueno acá en el chat también dijeron no te está faltando el respeto Lucía la serie es horrenda así que evidentemente no gusta tanto esta serie pero tiene buenos diseños ah bueno eso es lo que decimos siempre del pariente que hace la muestra de teatro y no te gustó nadie que viendose la escenografía lo importante es que Lord Palazzo está contento lo importante es que Lord Palazzo está contento es lo que más me gusta después haremos un meca de hacemos un ranking de los mejores Lucas está re enojado la gente tiene mal gusto por eso la ama está re caliente hemos cumplido con el meca de así que nada Lu hizo la tarea claro no conoce de meca no hace el email ¿qué más quieren? hizo la tarea te guía el episodio y encima hizo bien la sinopsis muy bien un aplauso para todos ganaste Raba pero en mis libros ganó Lu Agosta sí sí merecido bueno no pero el que ganó fue usted bueno pero eso se cambia muy rápido mira la recomendación de Romy fue una poronga la de Lu Agosta fue una mierda y listo ¿qué mierda decís? ahí está ahí está ahí le hiciste pará pará ganó Lu Agosta fue muy tierno lo que hizo Raba se sacrificó por el equipo hacete un guest de game ahora dale dale Raba a ver mira como te descuentan el punto mira 85% 70 ahí está todos los chavos usan la de Franks loco no tenemos que ir nos tenemos que retirar se quedan con Coguete y el Sol después comparen la mano y terminan la noche con que rompimos que está Leila Becha y no sé quién más así que vean el programa adiós un sorbo de experiencia quiero subir de nivel acá no tenés el plato principal videojuegos la especialidad cine, series, anime y más está por terminar malditos nerds